Hola Ignacio, primero que todo muchas gracias por participar en Ciencias de Merced Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahorita? En este momento estoy en New Haven, en Connecticut, en la Universidad de Yale Universidad de Yale, yo siempre decía Yale como cárcel y no Yale, todavía no puedo No, me pasó exactamente lo mismo, creo que todos los colombianos o los hispanohablantes tenemos ese problema al principio Exacto ¿Cómo? ¿Lo metieron a la cárcel? No, 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 no ¿Que se va a botar la cárcel? No, no Ignacio, entonces una de las preguntas más importantes en el área de la, se llama biogeografía, de dónde se encuentran las especies, es uno, ¿por qué hay tantas especies en los trópicos y hay menos especies cerca a los polos, digamos, entre más aumentamos la latitud? Y dos, ¿por qué hay más especies en las zonas montañosas que en zonas de baja elevación? Y entonces, tú nada más ni nada menos que publicaste un artículo este año, a comienzo este año en la revista Nature, que es una de las revistas más importantes en ciencias globales, donde investigaste este tema, ¿cierto? ¿Nos puedes contar qué fue lo que hiciste en este estudio? Como tú bien dijiste, si uno mira simplemente a los patrones espaciales de distribución de especies, sobre todo en vertebrados terrestres, tú te das cuenta que las montañas, independientemente de donde mires, son generalmente como unos centros de biodiversidad muy altos, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, los Andes, tienes las montañas en el Valle del Rift en África, tienes los Himalayas, la parte sur, pues que la parte de la India, por ejemplo, que son centros de biodiversidad, cuando tú miras un mapa, no solamente naves, sino muchas otras especies. Entonces, lo que tratamos de hacer en este estudio fue algo relativamente sencillo, en el cual la primera etapa era simplemente preguntarnos, bueno, en verdad, ¿cómo cambia el número de especies a través de la elevación en diferentes regiones del mundo? Entonces, cogimos diferentes montañas y dijimos, ¿cómo cambian los Andes, cómo cambian los Himalayas, cómo cambia el Cáucaso en diferentes montañas a través del mundo? Entonces, lo primero simplemente es una caracterización de este patrón, ¿verdad? Y lo que encontramos es que, aunque varía mucho entre montañas y montañas, pues simplemente la diversidad claramente decae a través que subes elevacionalmente. Y lo otro que queríamos saber es, bueno, estos patrones, ya que son tan generales a través de todo el planeta, ¿cómo se dan? Y lo que nosotros tratamos de hacer es explicarlo con los procesos más sencillos evolutivos de diversificación, que es la tasa de producción de especies y la tasa de extinción de especies. La única forma que podemos aumentar el número de especies es porque una especie se convierte en dos especies y, simultáneamente, la única forma que podemos decrecer el número de especies es simplemente por extinción. Entonces, usando técnicas, digamos, filogenéticas, nosotros tratamos de simplemente analizar cómo cambia a través de la elevación y en las diferentes montañas del mundo las tasas de especiación y las tasas de diversificación. Es decir, la tasa neta de producción de especies. Y entonces lo que hicimos simplemente fue ver, bueno, ¿será que simplemente las especies, por ejemplo, en zonas bajas hay más especies porque las tasas de diversificación son más altas? ¿O no? Que es algo que podría ser, pues, una explicación sencilla de por qué tenemos el patrón de elevación como lo observamos. Sin embargo, encontramos algo que es lo inverso. Esta producción de especies reciente en verdad no está asociada a tener mayor riqueza de especies. Es más, la producción de especies es más alta en elevaciones altas de las montañas. Eso es esperado porque una de las mayores características de las montañas es que funcionan como barreras para las especies. Si tú tienes una especie que está viviendo en tierras altas y está separado, digamos, por un valle de otra montaña, eso va a generar que las especies no se puedan desplazar tan fácilmente entre las dos montañas. Y eso, a través del tiempo, puede llegar a generar nuevas especies, que es lo que nosotros generalmente observamos en la mayoría de las montañas, más que todo en las tropicales. Entonces, como nosotros encontramos esta, digamos, un poco contradicción entre que las especies se producen más rápidamente en elevaciones altas, sin embargo, las elevaciones altas tienen menos especies que las elevaciones bajas, a lo último dijimos, bueno, tratemos de explicar o tratar de explicar esta varianza, por qué esta contradicción. Entonces, lo que nosotros vimos fue, bueno, qué tal si tiene que ver con mantener el número de especies. Porque tú puedes producir muchas especies en una región, pero si las especies nuevas no se mantienen a través del tiempo, y estamos hablando en escalas de millones de años, sino que, por el contrario, se extinguen fácilmente, pues no vas a acumular riqueza de especies. Entonces, haciendo unos análisis, encontramos que lo que mejor explica esta disparidad, digamos, entre la tasa de producción de especies y el número de especies, es la estabilidad climática, pues, que ha pasado, digamos, durante los últimos miles de años. Pues, lo que nosotros creemos que está pasando es que la estabilidad climática, que sobre todo ha sido más alta, por ejemplo, en los trópicos, predice qué tanto se mantienen las especies en ciertos lugares y en ciertos lugares no. Entonces, lo que nosotros encontramos es que en lugares donde ha habido cambios drásticos, como, por ejemplo, glaciaciones, una montaña que se cubre de hielo y después se deshiela, etc., son fructaciones muy fuertes, han creado muchas extinciones. Entonces, lo que nosotros terminamos viendo como efecto general es que la tasa de producción de especies no es tan importante para producir estos gradientes de diversidad, sino es más la mantenencia de estas especies, ¿verdad?, a través del tiempo. Y que el clima, la variabilidad climática, tiene que ver en mantener la riqueza que observamos hoy en día. Resulta que yo, al principio del doctorado, tenía un poco de plata para hacer un estudio piloto en Tatamaa, en Colombia, en el Parque Natural Nacional Tatamaa. Y ese parque es muy bonito y es ideal para estudiar gradientes de elevación porque la base está a mil metros, donde uno comienza, y tiene una carretera muy angosta, donde solamente cae un carro, que sube hasta una base militar que se encuentra como a tres mil metros aproximadamente. Un día de eso, yo salí por la mañana tranquilo, estaba a, no sé, como a dos mil metros por ahí caminando, y escuché unos ruidos de algo muy grande, que normalmente no está en un bosque, esto es un bosque, pues, casi que virgen. Y pues la verdad me sorprendí y me asusté porque dije, en el trópico, al menos por acá, no conozco nada tan grande que haga este ruido tan grande. Entonces yo me volteo y encuentro tres toros. No. Que se me quedan mirando. Y yo no entendía que estaba, para mí era completamente absurdo porque yo decía, porque hay unos toros acá en la mitad de, esto no tiene ningún sentido. Y yo miré a los toros, los toros me miraron y comenzaron a correr hacia mí. No. Yo literalmente tuve que, sí, yo literalmente tuve que seguir corriendo. Y esto es un poco como que por un lado uno tiene un precipicio y por otro lado también. Hasta que yo no sé cómo, en verdad, como que salté a un árbol que estaba aledaño a la carretera. Y los toros llegaron ahí, pararon, se calmaron. Y yo estaba literalmente cogiendo una rama diciendo, esto es lo más absurdo que me ha pasado. No puedo creer. ¿No hay fotos? Ignacio, entonces muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!